Hola, bueno, muchas gracias por darnos esta posibilidad de difundir nuestro espectáculo teatral. Mi nombre es Paulo Barbariga, yo soy el director de Ilusos Teatro y estamos llevando adelante la segunda temporada de Lame Bulba o Ejercicios de Poder, una comedia cruda de Martín Marcú, los días sábados de mayo a las 21 horas en Espacio Urda, Casa de Artista, que está ubicada en la calle 9 de Julio, 739. Uno cuando piensa en el título empieza a imaginar cosas. Sabemos que es un título que provoca desde entrada, pero no va a acertar porque no es una propuesta pornográfica. En realidad, la obra plantea los círculos de poder y los roles de opresor oprimido en las sociedades. Un tema que es ampliamente visitado en la historia de la dramaturgia universal. La historia presenta una pareja de jóvenes, Luz y Horacio, y la visita de Beatriz, la madre de Horacio. Un triángulo amoroso en donde nos va revelando un juego de acciones que remiten a la relación que tiene el protagonista masculino con su pareja que lo castiga y una madre que lo somete a su antojo. Sin duda, lo que uno va a ir experimentando es un infierno como metáfora de tensiones, de estos vínculos, en donde las horas del día domingo no asfixian, asistiendo por momentos como espectador a un drama insólito y en otros a una cruda comedia. Este es un texto que fue escrito en el año 2008. Es un texto que es vigente y que se va resignificando. De ahí que nos atrapó la idea de llevarlo adelante, de darle vida escénica. Es un texto que es cuidado, profundo, que es arriesgado. Y yo lo defino como un poema teatralizado sobre la problemática de la violencia doméstica. La metáfora espacial escénica está pensada como una pecera, en donde los personajes se van asfixiando. Estos personajes están cargados de tristeza, desesperación, carencias, necesidades, con violencia física y psicológica, en el que se va entremezclando momentos densos y también, por supuesto, se va acompañando de un humor desde lo cotidiano. El proceso creativo de este espectáculo llevó aproximadamente un año y medio, un año y medio muy intenso, que partió desde la investigación dramatúrgica y el trabajo, por supuesto, con los equipos creativos, con los actores haciendo hincapié en la construcción creativa de los personajes, en los ensayos, siempre había un propósito que era trabajar sobre la verdad escénica, en donde el drama y el humor se equilibrara con cierta intensidad poética que subyace en el texto. El grupo Ilusos Teatro está conformado por Graciela Giuliani, María Aranzanzú Salinero, Pablo Rivero, en escenografía y vestuario está Carlos Pérez, en el diseño Sara Picconi, en prensa Guadalupe Pedraza, y quien les habla asumiendo el desafío en la dirección, Paulo Barbariga. Los esperamos todos los sábados de mayo a las 21 horas, en Espacio Urda, Casa de Artistas, el 9 de julio 739, la entrada general es de 250 pesos, y hay una promoción de 2x400, y la reserva la podés realizar al número 351-4592-546. ¡Gracias!